Decían tuberías, frotas, cientos de cuerpos que vienen y van Un violonista, un mago, un loco y un jumao Los cinco continentes caben en el asiento de atrás Se macho que es marcial Entre espetos y bovillas te atrapó la soledad Se macho que es marcial Tú vives fantaseando con tu solana ¡Gracias, papi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¿Qué me va? ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Eh, ponemos un poco de la operación, eh Guarda Que si esta operación falla Alguien Va a perder la cabeza Jefe, ¿cuándo le hemos fallado? Eh, tranquilo, jefe, tranquilo Perdónelo No volverá a suceder Nosotros resolvemos eso Yo me encargo A ver, a ver, a ver Tú siembra con tu presentito, eh Espero que le guste ¡Oh, Galeano! Ahora sí, parliado Dime, eh ¿Qué es el sujeto? El sujeto Es la persona u objeto Sobre la cual recae la acción del vero El sujeto se llama eulogio ¿Eul qué? Logio Es un cantantico de mi barrio allá en Santo Domingo Cuando comencé, desde pequeño Yo me enamoré de una doncella Que me daba papa a mi la cela Llambo ¡Llambo! 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 Las papas Tremendo suena No tiene ni en que cae ese muerto Es un tipo sencillo y sin lío ¿A dónde fue que tú me trajiste? A una fiesta o a una convención política Se van a salvar porque vine sin desayunar ¡Yo soy Eulogio, el rompediscoteca! El único problema es el terror a la policía ¿Terror a la policía? Cheo, cuidado Que si esos diamantes se pierden No se preocupe, jefe Eulogio es un tonto El tonto con mayor suerte en el mundo ¿Suerte? Cheo, qué bueno que tú crees en la suerte Cheo, es más de un millón de dólares que te juego Y si los diamantes se pierden El que va a necesitar suerte Eres tú Jefe No hay forma de que Eulogio le vaya mal Ah Y además Lo único que él quiere Una casita para doña Mercedes Adiós vieja, nos vemos más tarde Tranquila vieja Eso es para que usted coja fresco ¿Más cómo vienen los diamantes? ¿Se acuerda de Damián? El representante artístico Lo escondió en un lugar Muy especial En una tambor Y la visa Desde la 190 A trato de Manhattan Es tuyo Es lo que te conseguí Tu pasaporte Tu pasaje Y a volar Que el sol cambea ¿Qué te parece? Va a ver Todo queda en tu mano ¿Verdad? Mamá Celero Recuerda que no es por una huevo que voy Ella monta mi navio Esas gentes son puntuales Enclochate Tú no vas a hacer fracasar ¿Acaso esta maleta versión caje muerto? Es que tú querías Que viniéramos con una funda prieta Señores, no me relajen la maleta Esto fue un regalo de mi vieja Que me la trajo de la mata de Falfán Además de piel de iguana La que mató fue Sobeida Con ese burto Todo el burto Diablo Para Celero Otra vez hablando solo Seguro no te tomaste la pastilla Ve, te voy a dar algo Pa' que te proteja ¿Preservativo? ¿Preservativo? Mire, esa es la madre De todo lo imposible Cuando vayas subiendo el avión Tú rezas tres padres nuestros Y cuando vayas bajando Dos ave marías Y si sientes que está entrando mucho humo Y que se está pegando mucho al mar Averigua que necesitan los santos Pa' que le lleve algo Se me callan Estoy hablando con mi vieja Sape, sape Venga mamá Artista Epa Mamá, suelta el cloche Mi manejador Hola señora Un placer Ven un segundito Con mi artista Oígame bien Cheo me dijo Damián Si me veo una tambora Mándamela Con un logio Que me haga ese favorcito No, claro, claro Óigame Con lo bien que ustedes me han tratado Una tambora Lo de menos Yo le llevo la sinfonía entera Con Beethoven En su estuche Y esta gorra de regalo Ay, gracias De su empresario de éxito Gracias, gracias Venga, házeme la tambora Venga Ay, no se ponga eso No se ponga eso Ahí, tráigalo para acá Sí Mírame Escúchame No te despegue de esa tambora Solo se la entrega a Cheo ¿Eh? A Cheo ¿De acuerdo? Sí No me falles Si me llaman Si me llaman ¡Anda! La tambora no tiene palito No fuñan La tambora no tiene palito La tambora no tiene palito Señores, eso es un excelente Cuesta Es un estipex Contadina Sí Repítame la dirección Dos, cuatro, siete Daigua Ah, sí, sí Claro Voy más tarde Venga, mamá Que me dejes el avión Ay, mi hijo Y el pasaporte Tú lo llevas El pasaporte Sí, mamá Mira, mira lo que es pasaporte Pero venga Dece rápido Dece rápido Venga, venga Ay, mi hijo Ay, mi hijo Pacho, pacho Excuse me Mira, mira Inbocliari Yo, amigo de Harry Téngase cuidado ¿Qué pasaporte? Bueno, yo venía rápido Pero usted venía volando Estupido Mi hijo Te diste golpe No, que va, mamá Ah Ay, no, no Tacos yo no llevo, no Esos son para tu tía Que lo compres allá Ay, pero, mi hijo ¿Cómo tú se lo vas a dejar, eh? Tú verás Que tu tía te va a regañar ¿Qué pasaporte? ¿Qué pasaporte? ¿Qué pasaporte? ¿Qué pasaporte? ¿Qué pasaporte? Bendición, mamá Que Dios te me bendiga Que Jesús La Virgen de las Tagadas Y en todos los santos Te acompañe Que tú un bepán de santo Que en el avión No cabemos tanta gente Esas insolente, maldito Ay, perdón, papá Dios Tú sabes que te desgracia Aún desespera Bueno, ya usted sabe Que me dejen hablar con la vieja Ay, mi hijo No te pongas a hablar solo Que van a creer Que tú eres loco Ay, otra cosa Si te dan una hoja verde No la cojas Que allá no hay moringa Me la da a mí Que yo la vendo Otra vaina Que él la vende Por eso es que yo no puedo Estar en esta minción Porque te desgracia Bienvenido Gracias Disculpe, señor No puede pasar con la tambora ¿Cómo fue que usted dijo? La tambora No me la sé No puede pasar con la tambora Ay, no, no puedo Suelta la tambora Es una encomienda de mi manager Sí, pero que no puede pasar Con la tambora Porque va a molestar A los otros pasajeros Yo no voy a molestar nada Suélteme la tambora Ay, perdón, caballero Mira lo que acaba de hacer Me dice dar golpes al señor Ay, señor Disculpa que le dio No se moleste, por favor Señor ¡Señor! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante, adelante! ¡Por favor! Adelante Adelante, por favor ¡Usted de nuevo! ¿Y ahora qué? No se preocupe Yo vengo Ya yo lo he molestado mucho A mí me dieron costumbre a mi casa ¿Qué hace? Cruzar, mi amor Porque yo no voy a ir parado Yo no me hago agua No, pero por Dios Ay, perdón, ya ¡Cuesto regazo es una pesadilla! ¿Para dónde va? Yo voy a inventar nada ¿Dónde voy a inventar nada? ¿Préstame la ventana, por favor Desgraciadito? ¿Para dónde? Tú sabes que yo siempre tengo un fuego Yo tengo que ir a la ventana Ay, ma Qué tanto que tú miras las nubes Tú no estés harta de mirar el cielo Permiso No me coja el asiento ¿Dónde está? ¿Para el baño? No, no No vaya para el baño ¿Qué pasa? Ahí está Elvis Crespo Ok, guys Finally Finally, we have information So the timos will be delivered by this guy in this airport Listen This guy is one of the leaders in the net We don't know where or how So we have to wait up and be careful Tranquila No te desespere Que esto va a ser tan fácil como ponerle mantequilla, mi padre Llévate de bien Ay, qué lindo O sea, que esta es la primera vez que yo dejo un robo en tus manos Tu primera responsabilidad Y tú me lo estás comparando como con hacer un sanguchito O sea, tú me puedes explicar qué estamos haciendo aquí ahora mismo Espérate Labor de inteligencia Oh Labor de inteligencia, ¿verdad? Pues yo lo que estoy aquí, además Cualquiera se la haga Ali, Ali, Ali Míralo ahí Míralo ahí Es el tipo ¿Tú estás seguro? Está podrido en cuarto Yo lo oí Con estos ojos Aquí no se vive New York te come los sueños Me voy ¿Untermi son sin? Díganme de Paco Aresi Es pintor ¿Pintor? Pero Painter, painter Es un artista Es un artista Ya, ya, ya All right Es painter Oh, pero De todos los que se parten A mí no me importa Bueno, pagándome mi cuarto Y dos de madre ¿Los llamaría? ¿Ya le pagas la bodega a usted? Mañana En la bodega Me lo dan completito ¿Y a un mú? ¿Cuántos son? Ay, mire Pero ¿cuál es la cosa? Tranquila Pues tranquila Usted lo va a saber Lo va a saber Ya Sí, tú, y tú Bueno, pues mire Yo lo que quiero es Que usted no vaya a pensar Como que yo soy ambicioso ¿Usted ve? Que yo se lo prometí Y eso va Pues anótelo Pa' que no usted le olvide Mire, ¿es un poquito más o yo? Ese tipo va pa' Puerto Rico A tirar dinero pa' arriba Y nosotros lo que tenemos que hacer Vamos a parar Toño Toño Míralo ahí Míralo ahí Ahí está el tipo Vamos 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 Dale No Espérate Labor de inteligencia Me tienes bien harta Con tu labor de inteligencia Tranquila Esta vez será Como un flycito al queche Miren muchacho Este es el tipo No lo pierdan de vista Y mantenga la distancia Remember Miren con una tambora Y una gorra azul y rojo Que dice R-T R-T Ya saben Check it out We want him The mule and the whole connection We only act when they get together Remember Remember when they get together Remember when they get together Remember when they get together Finalmente, tenemos el guión. ¿Qué es eso, hombre? El objecto está en el objetivo. ¡Vale, proceden! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Azó! ¡Papeles! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las poichas! ¡Eh! ¡Azó! ¡Yupar! ¡Y tú no eres clima! ¡Segaron más pies! ¡No la flora! ¡Y a la que no me sacan el Clinton! ¡Eh! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Eh, rayo! ¡Papito! ¿Qué pasó? ¡Virgen Santísima! Mira, que eso, esa pieza tuya ya no soldan. Sí, no, yo no me caí. Estaba viendo si el piso estaba frío, chico. ¡Ay! ¡Ese bendito bombillo, chico! Cada vez que lo voy a poner me echó una vaina. Parece que te hubiera embrujado, vale, definitivamente. Y dígame una cosa, Joche María. Usted se me va siempre. Ya yo siento, Sabri, si te vayamos en la cara. ¡Ah, mamá! ¡Y ese dulce coco! ¡Bembeteo! ¡Majayo! ¡Los pilones! Recuerde que usted no puede comer dulces. Usted es diabético. ¡Ay! Si uno se va a morir como quiera, papito. Yo sé por qué se lo digo. Yo sé por qué se lo digo. Usted no se puede morir. Usted tiene que aprovechar el dinero. No todo en la vida es dinero, papito. No todo en la vida es dinero. Yo lo quiero mucho. Ahora, dígame una cosa, Joche María. Mire, ¿y cuándo es que llega el colega, el pintor? Porque yo tengo muchas ganas de conocerlo también. En cualquier momento va a llegar. En cualquier momento está por ahí. ¡Ay! Por fin, Joche María, viene un artista para acá. Porque aquí los que viven son nada más que, mira, locos, pirañas y cuañas. ¡Locos! Los del 4B tienen tres días con la puerta a trancar. ¡Eso sí están verdaderamente locos! ¡Locos! Aquí solamente vienen a vivir una caterve locos. Un edificio de locos. Lo que yo les decía, aquí los únicos que nos salvamos somos usted y yo. Mire, papito, yo voy a ir a dar un brinquito allá a la bodega. ¿Ok? Así que si viene Pascual, usted me lo atiende, por favor. ¿Ok? ¿A quién? Pascual. Pascual, el pintor. Si llega, me lo atiende. Me lo acomoda ahí y le dice que me espere. ¿Ok? No se preocupe, que cuando llegue yo se lo arreglo, se lo atiendo y se lo acomodo. ¡Eh, machivo! Mira, ¿me puede hacer el favor? Dale al interruptor ahí a ver si este bendito bombillo, chico. ¡Dale! ¡Ay! Dios mío. No, 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 no. Yo te lo dije. Tú eres testigo. ¡Tú eres testigo! ¿Pero alguien me puede decir a mí que eso que está pasando acá? Uno nombra a la cuaima y ahí aparece. ¡Ay, si de repente se incendia el building y mañana estamos todos quemados! ¿Ah, sí? ¿Y por qué usted no pone el bombillo si es que sabe tanto? ¡Ay, pa' lo que usted sabe! Mejor yo no hablo con un leather. ¿Leather? Yo no voy acá a ningún leather. ¡I don't see your mama! ¡Eh! ¡Pare, pare, ya, pare! ¡Ya, pare! ¡Ya, carajo! ¡Te ves la jodía en pelea! ¡Es que esto nunca va a cambiar en este video! ¡Pu mierda! ¡Venga, coja pa' ya, papito! ¡No, pero es que ya me tiene casado! ¡Venga pa' carajo! ¡No, no, no, joda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy decepcionado, Francieli! ¡Ya! No sé cómo conseguiste a suspetarlos! ¡Pero de todas maneras, yo lo voy a averiguar! ¡Eh, sí! ¡¿Está cold?! Espérame, amigo, que estás castigado. ¡Eh, Blanchelli! Nena linda, ¿cómo estás? Vale. 50% de azúcar y, además, sube la glucosa. Llegamos aquí, aquí, hermano. Si hubiera sido hija mía, no me cuidaba tanto. ¿Cuánto te debo? Ahí está. 65 centavos, pero esto sí está barato. No, no hacer, hacer 65 dólares, 50 centavos. Lo que pasa es que yo tengo 50 dólares para pasar la semana entera. Ya sabes, dame acá y dame la gorra. No, no, esta gorra me la dio mi representante. Tú no se lo vas a decir, no se lo encuentro. Dile que te complicaste, no sé. Hazle un cuento, hazle un cuento, hazle un cuento. Suerte en la UPE, la Gran Manzana, hacer los pecados. Bueno, llegamos a Nueva York. ¡Sí! ¡Ascéde! ¡Accede, al tinta! ¡Accede! ¡Dígame, hermano. ¡Accede, tomate! ¡Accede. ¡Accede, tomate! ¡Al tinta! ¡Fascende, cometa tu tinta! ¡Ay, ay, perdone. Que bueno que todavía queda gente buena, eh. ¡Llegamos a Nueva York. ¡Dale! ¡Móvetela! Míralo ahí, eh. Nueva York. Ladrillo por todos lados. Así es que se construye. ¡Ey! ¡Mira! ¡Location! ¡Suelta la temporada! ¡Que vaynation! ¡Que yo no se hablo en inglés! ¡Suelta la temporada! ¡Que maldito location! ¡Eso es lo malo de Nueva York! ¡Que no mata ya no es racacielo y loco! ¡Suelta la tambora! ¡Sichati! ¡Get out of here! Don't worry, que tu loco va a ser barrio, que no atendá, se preocupe. Lo loco fue que le dio la visa a ese pastallo. ¿Y usted qué hace que en Nueva York? Ay, buscando una dirección, mija. ¿Debe a mí, puedo ayudarle? Déjeme ayudarle, venga. Agarré ahí. Agarré ahí. Agarré ahí. Ahí está, que estoy bastante corta. Sí, sí. Vaya a ver. ¿Aquí adentro está? Sí, ahí mismo. Vamos a ayudarle ahí. A ver. ¡Oh, my Bernie! ¡I really there! No, no, esperece, esperece, esperece. Pa' yo entender el inglés a mí hay que hablármelo al paso y en español. Yo vivo ahí mismo, cruzando a corte. ¿Usted quiere ir pa' allá? Tú ya no entiendes. No, vine en taxi que me trajo un carajo. No, no, no. Es que si usted entendió. Mi botero. Agarré ahí, ven. Follow me. ¿Usted quiere llegar? Mire, usted sabe que yo tengo un nanny que está allá, que vive en el diario. No va a lo ir. Y entonces ya necesito una operación. De verdad que no hay money pa' conseguirle. Hay que buscar el money. Yo no voy a venir. Ve, mire, coño. ¿Cuándo te va? Camila, ven acá, que el mayor es muy grande. Usted le va a hacer dos cascos y demasiado chiquito. Te me puede perder. Entri. Venga, entri. Ay, como yo no iba diciendo la gente. Mire, hablando de perro, usted parece que está como emparchado. Le voy a darle el ajito también, porque usted se ve que tiene muchas lombrices. Le voy a hacer un centenito aquí, un yo. Y le voy a hacer también un coto, un ponche de pata, de huevo en pata. Pa' que usted se ve. Usted sabe muy bien. ¿A dónde se va a quitar? Se va a quitar, que al sol, ya. Y va a estar bien, pito, coño. Usted me está viendo lobo de virgen, ¿qué está? Venga pa' que coma, usted se pende. Páguese cuando le hicieron nada, que a usted de comida, cuando le dio tiempo. Usted pensaba también en perni, a su nueva y rosalía. Usted cuando vea irle ayuda, a su gran y verdad. Y usted tan flaco, porque usted está blanco, porque usted está blanco. Y su pata tan flaco, eh. ¿Eh? Dígame que aquí eres de miergo. Que estaba mejor con el otro. ¡Y eso tenga, concho! Mire, realmente aquí es que yo vivo. En esta casa, en este departamento. Aquí es que estoy. Por favor. Welcome to United State. ¿Qué fue lo que usted dijo? Oh, bienvenida a Estados Unidos. ¿No es bienvenida? Pero usted no ve que llegando aquí me robaron la maleta. Eso tiene que ese maldito loco ese. ¡Ve si todo se arruzó la vida, coche! O si no ve si se parma, le tiras de parda. Bueno. Thank you very much. You little. Mira eso, ni siquiera un jengibre me dio. ¡Epa, chivo! Mírame quién llegó. Como que anda perdido, artista. ¿Eh? ¿Y usted me conoce? Claro que lo conozco. Es más, lo estamos esperando con los brazos abiertos. Ay, qué bueno, qué bueno. Ah, mire, coche María me dijo que le mostrara el apartamento yo. José María. Ah, sí, él de repente... Y no eché, boludo. Le mostrara todo y que lo atendiera bien con los brazos abiertos y todo para que usted la pasara muy bien. Para mí significa mucho que usted venga... ¡Epa! Venga, 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 pase. Entra, entra, entra. Y mucho cuidado con esa mujer porque te vi los ojitos que se te desviaban por ella. ¡Esa es una cuayma! ¡Cuayma! ¡Ay, Dios mío! Y dígame la otra. La otra, ay, esa es la administradora del edificio. ¡Esa es bruja! ¡Bruja! Mira, cuando ella invoca a los espíritus, los ojos se le ponen blancos y la quijada se le bolcha para un lado así. ¡Esa es un exorcista! Exorcista. Mira, aquí tienes la sala bien completica para ti. Aquí tienes la cocina. Aquí puedes hacer todo lo que tú quieras. Puedes meter todo lo que tú quieras allí. ¡Córtese de la casa! ¡Y mucho cuidado! Porque mira, abajo vive una pesadilla disfrazada de garajita. ¡Uy, terrible! Vente para acá. Terrible, terrible. Y este es el bathroom. Aquí tienes agua fría y tienes agua caliente. Puede tomar una, o la otra, o todo lo contrario. Como tú quieras. Usted me cae muy bien. ¿Te crees? Sí. Yo lo veo y tiemblo. ¿Y usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque usted y yo somos iguales. ¿Qué es como usted? ¡Un pintor! ¡Pintor! ¡De la secreta! Tienes que tener mucho cuidado. ¿Usted sabe cómo es? Sí. Entre pintores no nos pisamos la manguera. No, jamás. No, jamás. No, jamás. Yo soy de la Guaira, de Venezuela. De la Escuela de Reverón. Y aquí tenemos el Main Room. ¡Ja! Con tremenda cama quince ahí. Aquí voy a hacer lo que le dé la gana. Tinta. ¡Ja, ja, ja! Mira, aquí te miran bien una puerta. Aquí tiene un clóset. ¡Ja, ja! Y artista. Ese clóset es por si algún día se decide salir del clóset. ¡Ay! La ventana. La ventana con tremenda view. Esa view le da acá una pared que la va a ver durante el día porque en la noche no se ve. Y aquí tiene el frame escape. Por si algún día se decide escapar. ¿Usted sabe cómo es? ¡Ja, ja, ja! Bueno, mi estimado, amigo, colega, artista, vámonos por aquí. Sí. ¿Ok? Me tiene a la orden. Cualquier problema que se le presente, usted simplemente pregunte por Gilberto alias Papito. Ese soy yo. Sí. Yo soy Eulogio. Eulogio. Pero usted no es Pascual. Eh... Bueno, bueno, eh... ¡Eulogio! Eh, Paco Eulogio. Usted sabe, por seguridad. Eso es un seudónimo, eh, de artista. Y usted sabe cómo es eso, sí. ¡Ah, ja, ja! Claro, de los artistas. Uno para firmar los cheques y otro para firmar los cuadros. ¡Ja, ja, ja! Un placer. Ya usted sabe si me necesita, me llama en seguido, ¿ok? Sí. Hasta luego, pues. Pero, ¿quién, carajo? ¿Es Pascual? El pájaro Claro El choque del aeropuerto Ay, mamacita ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora? ¿Cómo me hago? ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Sigue mintiendo y serás presidente! Octavo mandamiento No mentirás ¿Eh? ¿Qué va a pasar cuando llegue el dueño del apartamento o el pintor? Esa es la vida El que no sabe bailar tiene que regalar la cintura Mienta y hágase rico Recoge que nos vamos Y tú no te parezcas cuando yo estoy aquí Ladrón, asesino, delincuente La mal tuya se tiró de la madominicana Y el viejo que estaba abajo le esperó pasar Ay, ven, ven, oye lo que me dijo No te apures, te voy a demostrar que debajo de esta sotana hay un... Ten cuidado, recuerda que tú eres un ángel ¿Qué me importa? Que me cancelen del cielo Pero tú no vas a seguir relajando conmigo ¡Prepárate que te voy a arruñar de abajo para arriba para que no vente a cura la infección! ¡Señor, señor! Señores, ustedes son mi conciencia ¿Me quieren volver loco? Yo no puedo seguir así ¿Ustedes quieren que yo agarre y me tire de este business y nos fuñamos todos? ¡Se me van! ¿Qué usted es aquí? Usted debe ser Jesús María José José María Bueno, Jesús, José, María Es prácticamente la misma familia, nada más falta el pesebre ¿Y usted quién es? Yo soy el... 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 El pintor ¿Para cuál? Bueno, sí Así es que me están diciendo Ese es mi nombre ¡Me cago en ese auto, polo! ¡Por fin te conozco! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿Y cómo estuvo el viaje ese, mi? Bueno, malísimo Ese piloto viene acogiendo todos los hoyos Pero yo estoy con tremendo riesgo de luz Tú sabes, mañana yo me voy para Bayamut Ay, yo quiero irme hoy ¿Cómo fue? Digo, no, que la casa está muy bonita ¡Ja, ja! ¡Papito te enseñó el apartamento! Sí, más o menos Me enseñó el pasillo ¡Una maravilla! O sea, la mujer mía es una jodienda Mira qué lindo le quedó Vamos a llamarlo Hay que decírselo a Don Freddy. ¿Y qué le vamos a decir? Que a Cheo lo agarraron y que los diamantes se perdieron. Ajá. ¿Y entonces? He can get lost, bro. Pero en Nueva York es demasiado grande. Esa tambora no se puede perder. El depósito, the down payment son tres meses. Me lo tienes que dar adelante. Bueno, sí, a propósito, depósito, déjeme ir al baño para ir trabajando eso. No olvides, este es tu home. Allí tú puedes... Mire, ¿y para dónde vas? Si eso es por ahí, compadre. Ahí, seguro. ¿El baño está aquí? Sí, seguro que está ahí. ¿Dónde está el inodoro? Seguro. Todavía no se ha movido. Está ahí en el mismo sitio hace como 20 años. Oye, ven aquí, ¿qué haces? ¿Qué haces un antista como tú aquí en Nueva York? Nada, buscando el sueño americano como todo el mundo. ¡Oh, Dios! Dele, dele, que yo sé lo que es eso. La gente se cree que llegar a Nueva York es como llegar a la gloria. Y no saben que esta ciudad lo que hace es que te chupa, te mastica y después te escupe. Te escupe. Yo lo que tengo es un Polo Rican Dream. Irme para Mayagüe y comerme un brazo gitano completito. Y el dulce de leche que me trae a mi mujer de allá de Santo Domingo. Man, dulce de leche con guayaba. Óigame, qué coincidencia. A usted también le gustan los dulces. Precisamente de República Dominicana. Traje yo un dulce de coco con leche. No jodas conmigo. En la mesa de la cocina. Si usted lo encuentra, coja. Ahora sí. Ese dulce está tan bueno que está para morirse. No, José María, no. ¡Qué me joda! ¡Qué me joda, men! ¡Qué me joda! ¡Esto está sabroso! ¡Gracias, gracias! Hola, mi amigo. ¿Qué te gusta hacer? Estamos buscando a nuestro primo. ¿Cuál primo? Nuestro primo. Nos dijo que llevaría una tambora y una gorra como esa. Bueno, hay que ver porque yo hoy he movido a varias personas. He llevado a diferentes sitios. Me he estado moviendo. ¿Lo conoces? No. ¿Deja ver la foto esa? Claro, claro, claro. ¿Tú estás seguro? Pero a serio, ¿cómo voy a olvidar Marpero? ¿Dónde lo dejaste? En Manhattan. No sé que es Mamá Juana. Ya, llévalo. Ahora. Nada hermano, son $125 y los llevo directivo, donde quiera que ustedes quieran. Yo los llevo y los dejo. Pero como ustedes son primos en Mampero, hoy es gratis. Entonces sigue la casa. Eulogio, me has defraudado. Yo no sabía que tú eras tan hablador. Entonces dime, ¿qué puedo hacer? Yo te digo ahora, deja que me quite este jabón, que me estás picando. No. No. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡José María! ¡José Mamá! ¡José Mamá María! Señor, no permita que este hombre se me muera en los Estados Unidos Tú sabes cómo son los gringos Un beso, bro A ese tipo le firmaron los papeles Ahora viene la policía y dice que fuiste tú que lo jolopiaste No, no, no Tu madre fue el que lo jolopió Yo no he puesto la mano a ese señor, dile tú No fuiste tú que lo mataste Bien, fue el dulce Porque quién te manda a ti a estar afrentoso Dándole dulce a una gente que tú ni siquiera conoces Y yo voy a saber que ese boricua se iba a morir con un ching de dulce que se comió Allí en República Dominicana lo más que hace un dulce es una diarreita Está bien, men ¿Y cómo usted le va a demostrar a la policía que no fuiste que le dio para abajo? Él tiene razón Él tiene razón ¿Qué hago? Deme una idea Cero grito que no hay teta Oiga lo que vamos a hacer Tenemos que cuadrar el asunto para cuando llegue la policía en el que busque a no digamos que es Genio Entonces, ¿qué se supone que le vamos a decir a la policía? Easy, men Cuando llegue la policía nosotros le decimos que el tigre quería agarrarte por tu parte Y tú tuviste que darle para abajo No, 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 no Después quieren revisarme los féferes A ver si hay huellas digitales, ¿no? No, no le hagas caso a este hombre Dale por el pecho para ver si lo que necesita es resucitar ¿Tú crees? Yo vi esto en una película Suelta lo que ya aprendió No, fui yo Lo que pasa es que estoy nervioso No, pero mi amor, tú también comiste dulce Esto es serio Sigue apagado, sigue apagado ¿Y ahora qué hacemos? Bueno No hay de otra ¿Qué? ¿Qué? Hermano, que le tire la boca No, ahora tú no Él ¿Yo? Oh, pero tú le diste el dulce Ahora te toca darle el amarguito Es que yo no sé cómo se da respiración boca a boca Ábrele la boca Ah, y no cierre los ojos ¿Por qué? Porque llegué hasta el sentimiento Deja ver Escúseme No sabía que estaba ocupado No es lo que usted piensa No, no, no Tranquilo Tranquilo Que aquí en Nueva York Eso está probado Sí, pero espérese Déjeme Lo va a regar Lo va a regar Va a decir que yo maté a ese señor Ella lo que va a regar Es que tú eres pájaro Y asesino El pájaro asesino Diablo Que ame al Interpol Que ame al Unesco Dile Dile que yo no tengo nada que ver con esto Dile Coño, llamen a Puglones Yo no tengo para vencirla Bueno, acere Por aquí fue que yo dejé más ver O sea, la vivienda el coblo Sáquete un bien Dime Él salió, se desmontó Él salió caminando por aquí ¿Cuál viste? ¿Dónde fue que lo dejaste? Por la papa en Pide, chico Él se desmontó y se fue Yo no sé más nada Él salió y se fue Ya viste, viste, viste No sé, viste, viste No sé, viste, viste Excuse me, sir What? ¿Leve around? What? ¿Leve around? Yes ¿Has visto a este tipo? No, no he visto. ¿En serio? Sí. ¿Estás seguro? Sí, no he visto. Ok, vamos, vamos. Señora. Ana, venga acá chica. Ya te he dicho muchas veces que en Nueva York no se puede hablar con gente extraña. Ay, Dios mío. Ay, mamacita. Venga por aquí. Ay. Tú debiste morirte con patines. Ay. 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 Y aquí tiene el caballete. El caballete. Ajá. La pintura. Gracias. Porque un pintor sin pintura es como un barrio sin fritura. Ay. Aquí tiene el lienzo, maestro. Ay. De aquí para que usted pinte lo que le dé la gana. Sí. ¿Qué le parece? Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo. Está bien. Está bien, maestro. Ay. ¿Qué es eso? ¿Ahí está José María? Sí, pero está en el baño. No, pero yo lo escuché aquí cerquita de la cocina. Bueno, me acaba de impirar a usted. ¿Yo a usted? ¿Un bodegón de cocina? Lo impiré yo, maestro. Sí, sí, gracias. Yo lo impiré a usted, maestro. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Lo vi. ¿Quién te vio? El bodegón. El bodegón. Mire. Con cebollas. Con patas. Con legumbres. En la verdura. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Un cuadro o un zancocho? ¿Un zancocho? ¿Un zancocho, maestro? Dios mío. El bodegón. ¡Del zancocho! ¡Ay! Usted es un genio, maestro. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué eres, maestro? ¿Y ahora qué? Los pinceles. Gracias. Gracias. Y amor. Ahora, el pana está en su casa. Y nosotros no sabemos qué hacer. Ni dónde encondió el dinero, ni dónde lo tiene guardado, ni nada. ¿Cómo que no sabemos? ¿Cómo que no sabemos? En su casa solo hay que ir, abrir la puerta y coger el dinero. Solamente. Y a que tú no me adivinas quién tiene una copia de la llave. ¿Eh? No. No. ¿Quién puede tener una copia de la llave, señor? Cerraje. ¿Eh? ¡Yo! ¡Golpea! 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 Ay, qué buena con usted. Ay, discúlpeme, de verdad. Ay, fresco, fresco. Fresca, usted. Es que yo no sabía que usted era el pintor. ¿Quién era el pintor? Ah, bueno, sí. Yo soy el pintor. Mucho gusto. Eulogio. ¿Eulogio? Sí. Eulogio Pascual. Ay, Eulogio Pascual. Pascual, Eulogio. Venga, espéreme allá afuera que estoy ocupado. Y yo soy rosa. Like a flower. Ay, let me tell you. I'll be your muse. Sumusa. Rosa. Sí, Rosa. De aquí usted se me sale. Venga. Your first client in New York. Es que usted sabe que yo quiero algo así como que a lo Marley Monroe, ¿será? ¡Guau! Eulogio Montesteoca, no te dejes tentar. Eso es lo que yo quiero. Atentarla. Sí. Vamos a tentarla de la pared. Shh. Cállate. Yo a usted le voy a pagar, pero no con plata. Se lo voy a pagar con naturaleza. Fuego. De paso diamante. ¡Tápese! ¡Ay! ¿Usted está hablando conmigo? No. Lo que pasa, Robin, como usted habló de naturaleza, yo en esa materia me quemé dos veces. ¿Y será que usted es así como open mind? ¿La mind de quién? Mire, señorita, camine hacia acá afuera y ayúdenme. ¿Qué usted está oliendo, loco? ¿Qué es que acaso yo no soy suficiente mujer para inspirarlo a ustedes? ¿Qué no tiene sentimientos? Es que está muerto. No, es que está muerto el señor que está allá. ¿Muerto quién? Digo. ¿Quién está muerto? No, yo muerto de un cansancio. Ay, por eso necesito espacio para descansar. A ver si me baja la inspiración. Por favor, ayúdenme con el espacio. Ay, usted me disculpa. Adiós a las tres. ¿A las tres? Que a las tres la voy a llamar. Ha sido un placer conocerla. Ay, Dios mío, ¿de dónde salió esta loca? ¿Qué? Ey, eso no es de Michael. ¿No lo canta Michael eso? No. ¿Y quién lo canta? El tipo se llama Rihanna. Lo que usted no tiene madre. Yo allí con un muerto metido en esa habitación, se me mete una mujer desnuda y se me mete aquí en la sala. Y encima de eso tengo que hacerme pasar por un pintor y ustedes fuñendo. De tanta conciencia buena que hay en este mundo, me tocan de todo inconsciente. Tiene razón, pero se pasó hoy. ¿Quién? Eulogio. No, la colombiana. Qué buena estaba esa desgracia. ¿Tú viste? Indecente. Diablo que evoca. Inmoral. Qué patio. Depravado. Ay, qué balcón. Dime la verdad, está buena la tipa. Buenísima. Ay, perdóname papá Dios, tú sabes que yo no puedo decir mentiras. Ay, madre. Me están siguiendo. Esos tipos me están siguiendo. Te voy a medir para que la navaja no te agarre el cabello. Que no te quiero dañar cerquillo. Ay, pero ponga una almohadita en el piso, pa' que la cabeza no se me dé muy duro. No, 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 que después ensucia el piso y se va a ver un trabajo chapucero. Y yo quiero que se te vea una muerte fina. Pero usted dice también todo lo que usted es de un coro, es una chercha. Ayúdenme a salir de este problema. Yo te he dicho más de 40 veces que llame a la policía. No, no, no podemos llamar a la policía. Tú sabes que nosotros le tenemos miedo a la policía desde niño. Coge el tigre y hujondéalo por el Batman. Batman, eso no es un superhéroe. No, 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 ese es Batman. Estoy diciendo Batman que aquí es sótano. Voy a tirar. Agárreme aquí, oíste. No te desesperes que yo vengo ahora más tarde. No entiendo. ¿Y tú no sabes dónde las marinas están? ¿No? No entiendo. No hablas de inglés. ¿Dónde están las marinas? ¿Es italiano? No, no es de nada. No, no es de nada. Entonces... No dices, ¿eh? ¡Pacoar! ¿Ustedes son las únicas conciencias que le respiran a uno en el cuello? Sí ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Risto Rey! ¡Risto Rey! ¡Tú casi todo está bien! ¡Eh! ¡Es la ministra Iso dalbiri! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya va! ¡Voy ahora! ¡Ok! ¡Ven! 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 ¡Oh, Dios mío! Dice, ¿no que tú eres el nuevo inquilino, el painter? Sí. ¡Welcome to your home! Mire, le traje esto para usted un regalito para usted. Usted sabe un presente porque usted está bastante flaco. Sí. Y así como usted lo ve... Mire, ¿y usted pudo ver señor Payne? Sí, sí, cómo lo toma. Sí, sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Y cómo se llama esta pintura? ¡El diablo! ¿Qué? El diablo rojo, siga chequeando el cuadro. ¡Ay! Dios mío, diablo rojo. Mire. ¿Y a dónde está Rosa María? Ahí debajo de la mesa. ¿A dónde? Digo, debajo de la mesa me dejó un mensaje diciendo que venía. ¡Ay, pero qué bueno! Yo estoy muy alegre. ¡We are a party! ¿Cómo? ¿Que usted ha perdido una panty? No, no, no. Que vamos a tener una fiesta aquí en el Verde. No. Y yo sé que venía el Verde incompletico. ¿Por qué? ¡Que está el mundo loco, José María! Ay, pero... Mire, mire, se me engrifan los pelos de arriba abajo. Yo siento como que se me están graduando el cuerpo enterecito. Para mí como que José María se va a morir. Cuando sepa que le vamos a hacer una fiesta en ese video a José María, porque está el mundo loco. Y bueno que va a hacer la fiesta. ¡Oh, pero bien! Espera un momento. Mira, hago una preguntica. Dígame. ¿Todo está funcionando bien ahora en el departamento? ¿Le está funcionando bien el refrigerador? ¿Le está funcionando bien el estén? Dígame que le está llegando muy bien el calorcito, porque con este frío queso usted se puede morir, si no le da calor, ¿usted sabe? Dígale a José María, por favor, que call me cuando él llegue. ¿On the train? Sí, 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 sí. Ok, see you later. Ay, 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 esta es la casa más dulce. Todo el mundo con un entra y sale y yo con este muerto. Y ahora una fiesta sorpresa. ¡Yo sí me jodí! ¡Ah! Se cayó el jabón. Recoge lo negra. Sí. Y es fácil. ¡Dejen el relajo! Dios mío, ayúdame con estos tigres. Y ahora como yo saco este muerto. Buena idea. Tú me estás fallando con el jabón, qué pasa. ¡Vas a seguir, abusador! Th Beh... Entonces, no diámones. Yo no comprendo... No... No no... No diámonos, no.... ¡ Vorsausos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Lombardo de Zika! ¿Tú crees que él estará buscando lo mismo que nosotros? No creo que eso. Ese tipo no se mete en negocios baratos. ¿Tú sabes qué? Para eso él tiene su gente encargada de esa baje. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, concho! ¿Qué tú buscas aquí a la muchacha sola? En la construcción para ti. Pero es que nada malo le pasa a mi gente. Bueno, nos vemos aquí, no pasa nada. ¿Y qué llevas la maleta? ¿Cuál maleta? ¿La maleta? Bueno, tengo algún artículo de pintura. Me encanta pintar al aire libre, cosas de... Yo, Adels, pienso que los niños somos tontos. ¡Ya! Bueno, que te ayude. No, 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 yo puedo. Déjalo así. Yo puedo. ¿Pintocillo? Esa maleta pisamos con muertos. Bueno, ya me tumbaste la inspiración. Me voy a pintar por otro sitio. ¿Pintocillo? ¿Eh? You're very strange. Bye. Sayonara. Aloha. Con Freddy o sin Freddy, esto va. Vamos. Oh, espérate. Tenemos que repasar mi plan. Ok. Tú sube. Toca. Si abre, tú la encañola con tu pistola. Si no abre, tú mete la llave, le das vuelta y la empuja. ¿Estamos claros? Tres. 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 ¡Gracias! ¿Y todo ese dinero de dónde salió? Fruto de su trabajo. Del sudor de su frente. Pero, José María, tú eres un muerto muy caro, muy caro. ¡Ey! No te panique. Muerto el dueño, mecla que llega en los bloques. ¡No, señor! Ese dinero no lo toca. Porque eso se llama robo. Es robo al diablo. Eso se llama oportunidad. Además, estamos viviendo en la tierra de la oportunidad. ¡Hermano, Coca mandó la ley! ¡Tú eres una mala influencia! ¿Qué te pasa? ¿No te sientes bien? Te resuelvo eso. Atiendo. José María, si no estás de acuerdo con que él tome ese dinero, habla ahora o calla para siempre. ¿Viste? Pero él no ha dicho nada. ¿El que cayó a Tolga? ¿El que cayó a Tolga? ¿El que cayó a Tolga? ¡Ladronazo! Y tú, bailarina de play. Señor, váyanse, váyanse. Yo necesito estar tranquilo y solo para ver qué voy a hacer con este dinero y con este cadáver. No quiero hacerme vivo con el dinero de ese muerto. ¡Se me van! Por favor, te voy a agradecer que me separe de la viuda de José María. ¡Ven, dímelo aquí! ¡Freddy Krug, el ladrón! ¡Ven, dímelo aquí! ¡Eres un hombre! ¡Eres un hombre! ¡Suscríbete al canal! ¿Francheli? No, este no es mío Perdona, rana René, pero es un asunto debido a muerte Ok, vete, yo te espero aquí ¿Cómo que me vaya y que te espero aquí, eh? Pero yo trabajo ahí Yo soy el cerrajero de todo el apartamento Mi cara es conocida Por eso te espero aquí, vete Oh, pues entonces tú eres como el rockstar del edificio, ¿verdad? No, mi amor, pero hay que me conocer Tú vas para adentro, cuño ¿Tú sabes qué? Yo te parto esto en la nariz porque no te lo estoy viendo Así que vamos, apura Ahora sí me está oliendo bien la cosa ¡Vámonos que somos ricos! Ajá ¿Y qué vamos a hacer con José María? ¿Lo vamos a dejar ahí para que esté bailando la fiesta? Él tiene razón Dígame, ¿qué podemos hacer con el difunto? A ti no te pueden ver saliendo con un muerto Vamos a echarle al vaso Él tiene razón Sí, pero a mí me gustaría saber qué va a decir doña Mercedes Cuando se entere que su hijo es un ladrón y un asesino ¿Qué te pasa? Yo no fui criado para eso Ni soy asesino, ni soy ladrón Armáceme ella Yo veré qué hago con el difunto Te salva porque yo nunca le daba a las mujeres Ah, bueno ¿Qué he parado ahí? Que te va a quedar o qué tú quieres Te carguen Espérate, Ale Que voy caminando con precaución ¿No caminas? Es que ahí adentro me conocen ¿Qué? Entre, te estoy diciendo ¿No entiendes? De lo mío Tú tenías que quedarte con ese dinero Porque tú eres feo Y un feo sin dinero Se ve muy feo Él tiene razón Feo sería que te metan preso por ladrón en Nueva York ¿Eh? Eso dañaría la imagen de la comunidad dominicana Eso sí sería feo Él tiene razón Yo no soy ladrón Pero eres feo Él tiene razón de nuevo Pero es honesto Honesto ¿Y qué hace con si honesto si es un trapo feo? Uy, tú sabes la gente honesta Fea que ha triunfado Johnny Ventura Los Rosarios ¿Eh? Toño el Cuquito Sí, pero tienen cuarto Y son honestos Sí, pero no es honestidad Es cuarto lo que se está buscando Cuarto No ¡Ahhh! 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 Me extraña Porque esto era como ponerle mantequilla a un pan caliente, ¿verdad? Estoy haciendo mi labor ¿Qué? Tu labor de inteligencia Apura, mejor será ¿Qué es lo que pasa? Hay problema ¿Cómo que hay problema, eh? ¿Tú te estás volviendo loco? Esta no es la llave ¿Esa no es la llave? Estamos aquí ya ¿Qué vamos a hacer? Esta Pero usa la idiota Sí Sí, ahora mismo Rápido Espérate ¿Dónde anda, maestro? Estamos Estamos por aquí Ya vamos Ya vamos Maestro Lo andaba buscando de hace rato Porque Quiero que vea mi obra, maestra Mire De ver Aquí Nunca para allá Aquí hay más luz Ajá ¿No le gusta de verla? Sí, sí Estoy un poco Estoy sofocado Pero si tú me la presentaras mañana Para analizarla con detenimiento No, maestro Mañana no Porque mañana viene cualquier curioso Y me roba la obra Me la copia Bueno, pues entonces dígame ¿Cómo se llama su obra? Mírala 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 Se llama El asesino ¿Qué me parece? Usted es un genio Un genio Aparte de pintor Es bailarín de flamenco Ay, es que me da tanta alegría ver su obra Sí, le encanta ¿Por qué no cree que un poquito cruel llamarle el asesino? ¿En quién usted se inspiró? ¿En usted? ¿En mí? Claro Y no es ninguna crueldad No, porque crueldad sería no mostrarle a la humanidad En mi pasión por el impresionismo expresionista Del renacimiento modernista Estoy impresionado Yo también Es increíble Pero dígame una cosa ¿Qué estilo utiliza para la pintura? Oh, no No El cuadrado circunferencial de la profundidad de la vida Es un genio Eso mismo Eso lo aprendí yo de Mangú Querrá decir usted, maestro Mangú Sí, ese mismo Yo le digo así, de confianza Ese fue el que se cortó la pierna Maestro Me disculpa Fue una oreja que se cortó ¿En serio? Es claro ¿Y dónde se engancha el pincel? En la otra oreja, maestro Ah, bueno, que se cuide esa Sí Si, él ya se murió También ¿Cómo que también? Bueno, le dejo ese tema y yo No, 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 maestro ¿Por dónde va? Por favor Mírela, mírela, mírela No es una genialidad Sí, sí, perfecto ¿Cuánto yo podría pedir por esta maravilla? Pídale cien ¿Cuánto? Digo, siempre Le digo a la gente que pida quinientos ¿Quinientos? Usted me está vacilando a mí ¿Cuánto usted pide por su obra? Por lo menos veinte mil dólares ¿Me parece justo? ¿Cómo que le parece justo? Yo voy a pedir cuarenta mil Cincuenta mil dólares por esa obra Pues regalado ¿Regalado? ¿Y por qué no regala la suya? ¿Y yo he pintado una todavía? Bueno, cuando la pinte la regala Pero esta no la voy a regalar Ya que usted se ha creído ¿Cómo voy a regalar yo mi obra? Es más Un pajarito me dijo a mí Que Maduro me la compra No juegue Que la regale Está loco, no juegue No juegue Le digo a mí Ahora él le va a anunciar a todo el vecindario que estamos aquí, ¿eh? Pasa eso y deja de ser el estúpido con la tambora esta Que tiene bien harta Mejor estará que te pare Vámonos, no seas tan estúpido ¡Vámonos, no seas tan estúpido, no seas tan estúpido, no seas tan estúpido! Que no se me mueva Se lo aseguro Claro, mire Porque es que se va a agotar esta noche y se va a beber muchísimo, mire La verdad es que nosotros estamos preparando un party inorvidable La verdad es que José María le vamos a dar una sorpresa, mire Lo espero allá arriba Sorpresas se van a llevar ustedes Papá Dios, este no es sueño americano, esto es una pesadilla Se fue El tipo se fue, ven Tú y tu tremenda labor de inteligencia ¿Y ahora? Oye, yo sabía que eso no era coincidencia Cuando yo vi que él estaba... Es harta que me tiene Oye, Ani, eso fue Freddy que se nos adelantó Yo lo sabía Y nadie conoce al tipo Y con este foto, no lo vamos a encontrar nunca, mire Excuse me Saludos ¿Ves a este tipo? No Ok Permiso Ay, así a usted le gusta a mi papacito, mi rey Disculpe, don Freddy, pero tenemos un lío Agarraron a Cheo ¿M-ma cosa dice? Que agarraron a Cheo y el tipo se capó ¿Y el diamante? Se lo llevó el tal Euloi ¿M-ma cómo lo ha portado un otro? Eh, no se preocupe que lo seguí Y sabemos dónde se metió Tú, tú, te lo he dicho antes Los diamantes no se posso perdere Si los diamantes se pierden, siamo fríos Nessuno vivirá para contarlo No se preocupe Adi, la policía con la niña ¿Con qué niña? La niña a que yo te hablé ¿Qué niña es esa? La que yo te hablé de la escalera El serajero te extraño Y se va Y hay personas peligrosas Around the building Franchelli, I'll be working No hay ladrones, ni incendios, ni asesinos Please See you later, baby Pero ahí vienen pa'ca Ok, no denme a pendeje Que aquí tenemos que encontrar su cuarto ya Vienen pa'ca, Adi, la policía ¿A quién creo que venían pa'ca? Ay, ¿qué fue? Ya había pasado el camión de la basura Lo de ustedes no tiene madre Yo con problemas y ustedes viendo películas Quítate, quítate, quítate Mira aquí, será más buena Ponlo aquí Tú o lo bañas o lo botas Porque este tigre se está venciendo Qué película Qué buena película Película Si es que hay que piratear Tío Qué bueno usted, te coco Tú me dijiste a mí que el tipo me iba a ser, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo ha matado, men? No, no, lo que pasa es que estaba viendo esta mañana porque... ¿Qué? Y le he dicho a José María que su esposa está teniendo un circo en el coche Que se va a morir Yo lo vié el coche Y le gusta el party Mira qué lindo Y no lo voy a correr yo de vista con mi propia mano, ¿sí? ¿Y le ha gustado? Mira José María, usted me quiere mucho como yo quiero yo a usted De corazón también lo quiero yo, mire Yo sí, en verdad, yo lo quiero poniendo a poder sincero, coche Qué raro, pero José María nunca veo O sea, debe ser la emoción del viaje La verdad, José María, mire Que usted no se va a ir todavía para recibirlo tampoco, dios, usted se ha murido Pero ya yo no estoy a ti Pero ya yo no estoy mire sin ti Ya yo no estoy a ti Ya yo no estoy a traer Ya yo no estoy a traer Ya yo no te voy a ir todavía con mi ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Tú me prometiste que tú hablas conmigo? ¿Había un flaco? ¿Verdad? ¡Vengo ahora, San María! ¡Que me vaya disfrutando! ¡Venga! Mano... Si no lo encontramos, mira. Ahí. We are dead, bro. Dead. I know. Pero algo me dice... Él anda cerca. Bueno... ¿Dónde diablo estará este ticto? Dad. Hey, you don't smell it. Hay ladrones ahí dentro. ¿Qué es lo más importante de un detective? I know. Las pruebas. Pero es que... Es que yo lo vi. Si no las tienes... Ajá. Nada de no, no sé. Vamos. A acostarte. Pero quiero estar en la fiesta. A acostarse. Vaya. Te quiero. ¡Vámonos! Vamos a quedarnos ahí. ¿Cómo que no vamos a quedar aquí? Tranquilo, tranquilo. Vine a despedir a mi amigo José María. ¡Bien! 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 Hoy entiendes. Si mi cuerpo lo sabe. El fin de semana me voy para la calle. ¿Oye entiendes? Si mi cuerpo lo sabe. El fin de semana me voy para la calle. ¿Qué? ¿Cómo se puede? Déjame ayudarte. No, no, comando. Sigue disfrutando de su fiesta. Es amigo mío. Sí, 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 pero... Déjame ayudarte. ¡Yo puedo! Déjeme ayudarlo. Sí, cómo no, cómo no. No me está frío y queso. Sí, sí, es ahí. Dios mío. ¿Qué me bebió? Cerveza con bokeh wiki. Meclando, Ramadilla. Siempre, una primera vez. Tropical de Giamantes. We are fine. For more than three years. I want my lawyer. We want it. I want my lawyer. Not you. So, let's make it a great way. Yo soy Pascual Eologio y soy pintor. Mucho gusto. Sí me comentaron que hay un artista aquí en el building. ¿Se siente bien? ¿Está bien? Sí, sí, más o menos. Yo soy Felipe. Yo soy el coordinador de protección de toda el área. ¿Todo chévere? ¿Todo bien? Mucho gusto, sí. Muy bien. Este... ¿Me acompaño? Yo sabía. ¿Cómo ando a dónde? Venga, venga. A la fiesta. Vamos a dejar descansar al amigo. Más, a divertirnos. ¡Sí! ¡Venga, vamos a ver a fear! ¿Qué es el de todo el mundo que llegó la chica? ¡Que me encanta, hombre! 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 ¿Qué es José María? ¿Dónde está José María? José María está por ahí. ¡Venga, pero se está lo a vivir y muerto de un humo! ¿Qué es el de aquí? ¿Qué es el de aquí, ¿qué es el de aquí, la verdad? ¿Vale? Laaped experiencia me dice, amigo, tú estás un poco nervioso. Eh, eres José María de Estados Unidos. Míster la chica. ¿Usted conoce al pintor de Irving? Muy bien, qué lindo es. Eh, el artista. Sí, Filippo Lambert de la chica. ¿Para cuál o monigote de artista? ¿Te le dice el pódico 최고? ¿Quién empezó primero? ¿Te he visto prima? Bueno, aquí en Nueva York no, pero en Santo Domingo, mire, tengo dos primas. Limpiecita de magua. No, no, que sí te he visto antes. No creo, pero yo sí lo he visto. Ok, let's go. Si este no es el hijo del señor de los anillos, me lo mocho. Voy a tener que cargarte ahora. Ni eso puede, ni subir a la cadera. Vamos. Yo sabía que no podía meterme en este lío contigo, tan estúpido. Vamos. ¡Coño! ¡Hola, mi reina! ¡Hola, mi reina! ¡Que viva a usted María! ¡Reviva! ¡Si yo quisiera yo que reviva! ¿Cómo? ¡No! ¡Lo que dijo la morena! ¡Que viva a usted María! ¡Reviva! ¡Ay, sigue bailando ahí, mi gente! ¡Ay, si se goza! ¿Quién sabe que ahora que ya lo... ¡Eh, mire! Si me trajeron a recuerdo de la reina, coge la olla. ¡Sí, sí, cómo! ¡Y vaya a venir a la cancha! ¡Que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¡Es aquí para tranquila y dale por la parte! ¡Por nada de malo, por uno de esos! ¡Tú te acorrearás que te rompe a mí! ¡Y ahora dale, basta, basta, basta! ¿Para dónde vas? Para mi patria. Hoy tú tienes pasaje para coger para Santo Domingo. No. No le hagas caso. Sal con la vida, aunque sea con las manos vacías. Ajá. ¿Y el grupo de mambo que tú tienes en Santo Domingo? ¿Y la casa que le desbarataste a tu madre? Pero, mafeo, tú no vas a volver loco a ese muchacho o déjalo que se vaya. Está bien, no hay problema. Hasta la vista, baby. Eso no es de Matrix, eso es de Robocop. Bueno, esa es la película que yo me sé, a mí no me jodo. ¡Pero no me dejen solo! ¿Con quién hablas? Bueno, no, lo que pasa es que estoy ensayando para la fiesta. Fiesta que usted no puede ir porque es Menorreda y recuerde que... ¡Cera! ¿Por qué hay dos tipos afuera con su foto? Bueno, como soy artista, deben tener mis fotos, deben tener todos mis temas, mi disco, mis pinturas. Nada, va, va y me saluda la familia. Me deja el relajo y ahora me dice qué pasó con José María. Bueno, ¿qué tú quieres saber de José María? La verdad. Bueno, sí, la verdad que quiere José María estar en la fiesta. Te he estado siguiendo y... ¡Ay, qué bueno que usted me sigue! Pero sería bueno que me siguiera también en Twitter y en Facebook. Óigame bien, allá abajo está la policía, dos tipos traeros con su foto y un cerajero que está escondido allá adentro con una mujer. Óigame bien, como me llamo Franchelli, que oculta algo, y lo voy a descubrir. Ali, vámonos para la casa, que esto está más feo que un micro soplando una vejiga en un cumpleaños. ¿Cómo que no va? Pues mire, señorita Franchelli, lo que... ¿Usted se llama Franchelli? Ajá. Ah, pero fue a usted que le dejaron la carta. Ah, bueno. Eh, tengo que entregarte ese sobre, déjame buscarlo. ¿Para mí? Sí, 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 no te preocupes, quédate ahí mismo, muchachita. Que no vayamos de aquí, o sea. Tú te estás volviendo loco. Tú sabes el lío que nosotros tenemos ahora encima, para ahí no fin lo cual. Es que ahí está la policía. ¿Qué me importa a mí la policía? ¿Qué me importa a mí nada, mi amor? Vámonos juntos. ¡Ey! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacen ahí? Bajen, bajen, bajen. Estamos gozando aquí. Venga. Venga, venga, venga. Sí, claro. Anímese. Sí, mi amor. Venga, venga, venga. Una pareja que te denes bienvenidos. Matá, te lo quiero. Mucha música. Gracias. Mucho baile, mucho merengue. Gracias, comandante. Excelente, querida. Ok. Cierren la ventana, por favor. Sí, sí, sí. Por favor, ciérrenla. Amigo. Eso, eso, eso. O sea, no, no vayas fuera, porque tú sabes que te pido. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Um, sorry. Um, sorry. Um, um, perdón? Sorry, 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 sorry. You can go. Scusi, scusi. Sí, y yo, mano. Aquí amare a mí, abogado. Yadida, morena. Ali, hay más gente que un menor y esto se jodió. Y el dinero que no aparece, ¿dónde estará? 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 ¿Qué fue? Un taxi. Subas. ¿Dónde vamos? Dos, cuatro, siete, Diamond. Ya en mi día noche, en nada de los diamantes. Tranquilo jefe, no se preocupe, que estamos cerca, de eso en mi mano, lo tengo ya, la mano. No pueden ser tan inactos, yo quiero verlo ahora, quiero que aparezca ahora, adeso, adeso. ¡Va a bailar, chupa! Ya yo me olvidé de ti, hoy ya me puse pa' mí, no estoy pa' ti. No, no, no. Un 1, 2, 3,000 dólares, miren qué cosa más rara, una botella sin fotos. Bebo y bebo y no se me acaba, no me invitaron al party. ¡Hasta nunca, José María! ¡Ay, pintorcito! ¿Y para dónde va usted? ¡De nuevo, Colombia! ¿Ya se acabó la fiesta? Por eso mismo. ¡Vamos a aprovechar! ¿El qué? ¡Ay, que estamos solos! La intimidad, la soledad y por qué no, el calor de los tragos. Y dígame, pintorcito, si usted me va a hacer lo que me prometió. Colombia, yo soy dominicano, evita un conflicto internacional. ¡Ay, pintorcito! ¡Usted me lo va a hacer aquí y ahora! ¿Y qué vamos a hacer con el señor de los anillos? ¿Y quién es ese? Tu marido. Ah, por ese no se preocupe que siempre tiene sus propios problemas, sus propios business. ¿Me lo va a hacer sí o no? Hay momentos en la vida del dominicano que debe tomar la decisión de defender la patria. Prepárate, Colombia, que voy a poner mi bandera bien en alto. ¡What the hell! ¿Y es que acaso para usted pintarme a mí se tiene que desnudar? ¿Y es de pintura que tú estás hablando? Perdona, lo que pasa es que al llegar a este país se me perdió la maleta con tu y ropa y no quería que se me ensuciara esta que tengo, esta es la única. Déjame buscar los utensilios. Ay, padre amado, qué vergüenza. Dios mío, pero qué maravilla tan grande parece que esa técnica de pintar así es como de Picasso o algo así. ¿Qué más? No es posible que ella es y no había. Está ni la pintura tan grande parece que es muy simple. Está bien, es así. Bien, Tina. No había tanta entity sin mudarlo. Pero ¿ últimamente sin cuidado me está. No había que gardens DSS, oído la tienen un al No había divertido de trains. Hay mucha gente en la fiesta, ¡vamos! ¡Jali! ¡Josemaría! ¡Jali! ¡Jali! ¿Qué? Ya te quiero. ¡Jali! 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 Está muerto. ¿Qué está? Está muerto, mira. El muerto. Y no está botando sangre. ¡Jali! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Un momentico, ¿para dónde tú vas? Un momentico, un momentico. Sabemos muy bien quién eres tú, ¿eh? Ladronazo. Sí, asesino. ¡Ladrón! Señores, señores, yo no he matado a nadie. Yo no me he robado nada. ¿Dónde está el dinero? Tú. ¿Más qué dinero? ¿De qué cosa parla? No le hagas caso. Eso seguro es el metano del inodoro que la tiene hablando disparate. Ah, el metano del inodoro, ¿verdad? Todo el mundo busca el dinero ahora mismo. Vamos, afuera. Sí. Coge la tambora, tú. Y tú, italiano, dime dónde está el dinero. ¿Más qué dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Cuál dinero? Canta, ¿dónde está? Dinero. Quiero dinero. No te hagas el payaso, que tú sabes, que nosotros sabemos, que este no sabe, pero que ellos saben. Viaje, bodega, puerto rico, dólares, un lío. Ah, yo sé. ¿Usted está hablando de dinero de Jesús María? Sí. ¿Cómo se llama esta operación, eh? ¿Te digo cómo se llama la operación? Dos por uno. Dinero y diamante. Así que búcalo. Vamos, revisa, Toño. Ajá. ¡Rápido! Espérate. Cuideíto como vete. Mira, te estás volviendo loco. Toño. ¿Qué? ¿Y la bala? Yo sabía que se me olvidó algo. ¡Pobre! 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 ¡Nadie se mete con Freddy Lombardo, la cincla! ¡Pobre! ¡Ahí, no, Miguel! ¡Ahí, me olvidó! ¡Pobre! ¡La que pide, la que pide, la que pide! ¡La que pide, la que pide! ¡La cajamá! ¡La que pide! ¡La que pide, la que pide! No se preocupe, que vamos para allá. Quintón, Quintón, ¿sabes qué? Hay un hombre que me ha robado un dinero, un hombre que me ha robado un millón de dólares en uno diamante y me lo metió en una tambora, un campanbero, y lo voy a matar. No sé dónde está, pero lo voy a encontrar y lo voy a matar. ¡Lo me quiero morir! ¡No tengas miedo! Lo único seguro que el hombre tiene en la vida es la muerte. Y yo lo voy a matar, lo voy a matar. ¡Eurogio, hijo mío, inquilino! Estás metido. ¡Ay, ya tengo un bajo almanaque! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Cuidada! 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 Son un verdugo. No merecemos un premio por esto. Por fin hicieron algo bien. Don Freddy, hoy sé... Ya tenemos los diamantes. Ahora háblame. Háblame del dinero. ¿Qué dinero? ¿El dinero? ¿Ella qué sabe? Porque ella fue la de la idea. ¿Yo qué? ¿La idea de inteligencia fue tuya? Sí, pero yo no quería venir para acá. Tú fuiste que me obligaste. No te vimos toda la noche para eso, ¿eh? Nosotros vinimos a robar un dinero. El dinero de José María y ya. Sí, pero no sabíamos nada de los diamantes. Nosotros no encontramos ningún dinero. Lo que encontramos fue un muerto. Y nosotros no fuimos que lo matamos. Eh, se lo juro, por su mamá. ¿Por quién? Por la mamá de ella. Por la mía. Ay, pero mía. Sí, mi papito. Mi reageron los maleantes. Ay, que fue... ¡La zica! ¿Qué es lo que está pasando aquí, coche? ¡Ay, qué es lo que está pasando aquí! ¡Ay, ya! ¡Etozie a corpi! ¡Bien no se lo mató! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡No, ya! ¡Z pria! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya! ¡No! 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 ¡El, el, el! ¡Y aquel! ¡Toma de la banda! ¡Y todo! ¡Vamos! ¡Let me go! ¡Let me go! ¡Sé tú! ¡Sé muerto! ¡Comprásela tú a muerte! But in 20 years... Dígame, ¿qué pasó aquí? Yo se lo voy a explicar. Resulta ser que Pascual, el pintor, éste fue el que trajo la tambora con los diamantes adentro. ¡Mire! ¡Y tan buena gente que se vía! ¡Él como el que no mató a un moquisto! ¡Oh! Él es el cerebro de este lío. Así es. Él es el cerebro, sí. ¡Atención, Pascual! Pero si él me está haciendo a mí un desnudo. Si es ingenuo, ¿verdad? Y qué pintor, si eso no es pintor, ni es nada. ¿Y usted qué sabe? Perdóneme, perdóneme, pero yo soy un artista que veo a lo lejos quién es pintor y quién no es pintor. Usted lo que es es un baboso, perdóneme. ¿Un baboso, John? Mire, señor policía, detenga a esta mujer porque ella ejerce la profesión más vieja del mundo, ella. ¡Ay, no, no! ¿Qué es esta mujer? ¡Sí! ¡Lena! ¡Ya! ¿Puedo responder? ¿Estás hablando? ¿Estás hablando de inglés? ¿Estás hablando de inglés? Encontramos un clave en este serpizo, apartamento 3A. José María. ¿Qué? ¡José María muerto?! ¿Muerto? ¡Oh, Dios mío! ¡Pas cual el pintor lo mató! ¡Yo lo vi! ¡Ay, verdad! Yo creo que fue para robarle los cuartos de la bodega que él metió! ¡Wait, wait, wait! ¡Él no lo mató! ¡Y él no robó nada! ¡Por favor! ¡A esta hora no, Franchelli! ¡Por favor, acostarte! ¡Tengo pruebas! ¿Qué pruebas? ¡Pruebas! ¡Ahí está! All right, we're here on the perimeter. ¡Officer on every corner! ¡Every direction! ¡Por favor, señor! ¿Dónde vas a ir? ¡Ay, SNFCC! ¿Y qué nombre es? ¡Pas cual! ¿Qué haces? ¡Pinto! ¡No! 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 ¡Taxi! 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 ¿Dónde te la llevo, pa? ¡Para el aeropuerto! ¡A Ceres! ¡Un mambero vestido de celeste! ¡Es una historia demasiado larga para contarte! ¿La viste? ¡Me acabo de meter un lío por Paraguayo! ¿Es un lío? ¡Sí! ¡Un lío en todo el aire! Y también... dejó una carta. ¿Quién le escribió? ¡Josemaría! ¿Seguro? ¡Segura! ¿Me dé nada de mover? ¡Ay, cocho! Querida Franchelli, si estás leyendo esta carta es porque ya no estoy. Por favor, leerla delante de todos. Estoy muy enfermo. Y quiero morir en mi adorada isla de Puerto Rico. Allí está mi dinero. Que es de ustedes. Mi familia. que son el verdadero valor de la vida. Que en la lucha por tener dinero, New York nos convierte en esclavos. aprendan a ser felices. Al final... ¿Qué carajo? La vida se compone de instantes. A la vida. Es que es lo que yo no estoy... ¡Gracias!